Ay, no, esa está muy cortita, mira. Me estás diciendo que tengo sobrepeso. Roberto, vamos al vestidor. Tiene que ser el vestidor. Roberto, que te la pruebes. Prueba esta perra camisa. ¡Roberto! No, 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 a mí no me interesa. Andas de bolletero y de todas maneras dice que no le gusta. Mi mamá, después de haberle comprado a mi papá, a mi mamá, cinco bolsos de compadrino, y mi mamá te voy a comprar eso, eso está bien. Lo traje a Sara, y no cualquiera te traía a Sara. ¿Cómo se ve? Bien. Mira, me he puesto, me va a costar $1,500 pesos y una cadena a diamantar. ¿Cuánto? $1,500 pesos. No, está muy cara. Ni una cadena a diamantar. Mira, este también está cool. Sí, cuatro pares de zapatos. Muy chiquitos. Pero eso es diferente. Yo no tengo la economía financiera de tu papá. No sé si tengo la lengua muy sensible, pero cada que tomo más chance me duermo y hablo así. No, 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 no. Tiene una guau. Hola, chico, ¿cómo están? Porque se me sale una palabra ahí rara, es porque tengo la lengua dormida. Le voy a patrocinar toda la roja, pero lo que no sabe es que esta noche me tiene que pagar. Porque yo soy bien huevona, chica. Me gusta, me gusta. ¿Te gusta? Pues, como tú digas. Pero siento que le queda chiquita. Ajá, una más grande trae la miris. No, porque no, más chiquita, ni más grande se me va a quedar aquí. No, o sea, es que siento que le queda muy cortita. No, es que sí son estas. Es que a mí me gustan. Claro que esta está más bonita. Pero, ¿cuál me llevó esta o esta? Las dos. Este también le da estilo a los... ¿Qué medida es? Esta sí es L. Pero no, no puede. No, tiene que ser L. Roberto, ¿qué te la pruebes? Es que estas son medidas más... ¿Cómo se llama? Pero, Roberto, pruebas la perra camisa. Diferente. Ah, que viene reducida o bien. ¿Me estás diciendo que tengo sobrepeso? No. ¿Qué? Falta de residencia. Toda niña que te la voy a poner en residencia. Viene reducida. Ah, no, esta está bien. ¿Quién tiene la razón siempre? Como tú, siempre tú. Las mujeres siempre ganan. 1.200 pesos y una cadena diamantada. Como decía el Ferraz. ¿Te acuerdas del Ferraz? No, mamá. El Ferraz, el meme del Ferraz. Pues, les vamos a poner un recordatorio. Se me fue el hizo con una cadena diamantada, así como la que trae el señor. ¿Eh? Y 500 pesos. 1.200 pesos y una cadena diamantada. ¿Qué es eso, mamá? El Ferraz. Inserten al Ferraz. Bueno, que no hay gente aquí ahorita. Mamá, esta es chanclas. Para tu mamá. Para mi tío Pancho, para el marco. Como sabe que es patrocinio, está tan bien. La Rafa se me quedó ahí en Ciudad de México. No, ya sé lo que sienten las mujeres cuando las llevan de compra. Se siente bonito. Superísima. Vamos a despedir. Esta está bien porque se hacía un calor. Ay, no, esta está muy cortita, mira. Pero está bien. No, esta no me gusta. Vamos a poner aquí. A ver, espérate, espérate. No, es que esta muy cortita. ¿Está muy cortita de dónde? Sí, está padre. Está bien. Ay, como es patrocinio. Lo que es que ya no me va a alcanzar. No es cierto, amor. Vamos a dejar la ropa ahí y vamos a decir, oh, y ve y paga y nos vamos a ir todos. Roberto, vamos al vestidor. Dame la chaqueta. Lo traje de compra, chicas, porque vamos a hacer la sesión de cumpleaños, navidad, año nuevo y todo, empaquetes en combo. Entonces, pues, lo traje de choque. A mí no me gusta que haga calor porque no nos podemos poner así todos tapados y aguados. Ay, no me gusta que hagas tanto, Julio. Me gusta que me quede como en Ciudad de Montil. Roberto. Ay, no puedo hablar, tengo la lengua dormida, no puedo decir la letra R. Bueno, es tapado también. ¡Roberto! 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 Ay, lo hace para que yo ni te digan que estoy loca. Esta, mira, no tengo ninguna de estas. No tienes de estas. No. Un chingo de estas. Lo único, tienes muchas. Es lo único que tienes. Es lo único que tienes. Pero esta semana no he comprado ni una. A ver, todas las semanas compra la misma. Esa está cool también. Ahí está. Ay, esa está muy perra. Esa es la más, esa es, mira, ven al espejo. Este es como para ir allá a tu luna a los cenotes, música electrónica. Está bien padre, fuma. ¿Qué te hace? No, está muy padre. Para ir a, cuando hacemos de viaje a cenar, no te da mucho estilo. Claro que para Tijuana es así. No, sí lo vamos a llevar. Rimbodelar. Mira, para tu luna. Parece así como tapete de los que se ponen abajo de la cama. Pero no para Tijuana, más que como para los restaurantes de Ciudad de México. Es que no puedo decir la herr. No, vámonos, no le gusta. Pero si te gusta, éste me lo pongo. Si te gusta. Le voy a hacer una broma. Amor, este me encanta, no me digas que no. Está precioso para mí. Para tu mamá, para mí no. Claro que sí, se te van a ver unas nalgojas. Y un paquetón. Regálaselo a tu mamá. Este está bien padre. Este está bien padre. Este está bien padre. Se equivocaron. ¿Cómo haces de hombre eso? Es para que se vean largas y paquetes buenos. ¿Qué padre está ese? ¿Hombre? No, 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 a mí no me interesa. Ay, Roberto, qué sangroso, mire. Después de que te voy a regalar. Andas de bolletero. Andas de bolletero y de todas maneras dice que no le gusta. Limonero y con garrote. Sí, así es así. ¿Cómo compramos calcetines? Ahorita te agarramos en este vestidor. ¿Por qué? Roberto, como una chingada. Yo los voy a escoger. Calcetines negros. Ok, te vas a poner este. Oski, ¿los trajes? Sí. Ese traje parece que voy a hacer la primera comunión. Roberto, tú no eres el estilismo aquí. ¿Cómo que el estilismo, mamá? O sea, él no. Este no. El estilista. El estilista. Ay, eso bien. Este también es para ti. Hombre, estás loca. Ese ni a tu mamá le va a gustar. ¿Roberto? Me lo voy a poner con un acto a que veas lo ridículo que me voy a ver. Ok. Rápido, me lo pruebo, ¿no? Sí. Sí, está muy apretado. Porque aquí no lo traigo, aquí no lo siento estallado. No, es que de las piernas. Está muy estallado. Voy a anotar en mi agenda que tengo que ir al estilista a las 10 de la mañana. ¿Ese te queda chico, no? No, se queda bien. Ah, este está súper bien. ¿Ese está súper bien? Este está perfecto. A ver, volteate. Roberto, ¿estás bien en algo? Ay, sí. Qué padre. Ese me gusta. A mí también. Lo aprobamos. Yo quiero que se pregúe. De hecho, dámelo a esa atención si tiene más, si se le interese. Dentista lo tengo el viernes. Ay, la cirugía, ya quiero que sea. Ay, chicas, que ya. Luego les voy a contar más a fondo de por qué surgió esta decisión de lo de las boobies. Boobies, boobies, boobies. Ay, qué aburrido de los hombres. Todo lo mismo. Las puras bebecitas son las que se visten así como más padre, pero los hombres heterosexuales se visten una burbita. Voy a echarme un ronting por el área femenina. Sí, pues bueno, y vamos, baby. Lo bueno, mira, la verdad, ma, yo sentí que iba a ser más difícil dejar todo el amor de tu ropa hermosa en Ciudad de México. Pero está bien porque si no la dejamos, está mejor porque si no, si no, friegas de estar llevando y trayendo ropa. Y la verdad es que es mejor así para comprar nueva. Y está mejor así, mami, para que aprendas a soltar la ropa para comprar más. Comprar ropa es muy bonito. Lo más bonito de las redes sociales son momentos como el que acaban de ver, que me ven en persona y ni siquiera me preguntan, hola, ¿está? Corren, me abrazan y eso es mi diario vivir siempre. Nunca me ha pasado de que llegue alguien y me insulte como me escriben en redes sociales. Por eso, Cugarachillas, la seguiré bloqueando. En un momento se me está quebrando la mano, que lo juro, no aguanto. ¿Quién? Se me está quebrando la mano. ¿Por qué? Porque está que pesa mucho. No, no me lo explica. Voy a ir a pagar todo lo de arriba. Voy a cinta y pago. Por entrometido, ahora voy a tener que pagar también esto por entrometido, para que apretan. Pues está bien, chicas, que sus hombres paguen. Chicas, es horrible, mi mamá, nunca se mide la ropa. Nunca se mide la ropa, yo no entiendo. Yo soy de las personas que llegan, escogen, se meten al vestidor, ven si les queda la ropa. Pues, mi mamá, mami, la tuve a seguir la ropa. Nunca, mamá, por si no te mide la ropa, me coja. Y luego no nos queda la ropa y dice, vamos a ir a cambiarla. Y por eso se hace un regadero de ropa en la casa, porque mi mamá nunca se la mide y nunca viene y la cambia. A veces viene, pero la mayoría de veces nada más deja la ropa que no nos queda ahí encostrada en el closet y nunca nos la ponemos porque no nos queda. Luego siempre se queda la ropa encostrada, encostrada, porque nunca la movemos y se queda como una costra dentro del closet. Bueno, tocó comprar ropa. Mi mamá no es comprar ropa. ¿Dónde vamos a pagar? Todo revuelto, ¿no? Sí. ¿Y esto es serio? ¿Ese es? ¿Te lo compré? Es que si lo suelto se baja, llevo un poquito de ropa. La ropa nunca es suficiente. Yo llevo tapalomos muy necesarios, porque yo así le llamo a las cositas que se te tapan como los brazos del toro. Ay, ya se lleva a decir que estoy loca, pero es que yo me siento brazuda y siento una necesidad como de cosas que me tapen los brazos. Tú me das este vestido y dices, ay, qué bonito, se te va a ver muy bonito. Pero yo solo estoy viendo que no tiene manga, es como que... Tengo que tomar un tapalomo de como... Sí, monada. Yo ya sé que no tengo un lomo, pero yo pienso en mi mente como que tengo un lomo así, es como... Como de luchadora, así me siento yo. ¡Wow! Mira, bebecita. No, bebé. No, es de sol. Acá trajimos más felísimo. ¿Qué es el número? Es... 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 Los de Sara... Ay, ¿tadugra la cuela de ella? ¡Claradura! Los de Sara no te hacen cuerpo, la verdad. Serán padres, pero es para gente que le gusta tener la cola plana. Pues yo hablaba de este, pero... La verdad, para tener las nalgas planas, mejor Solvier. Solvier. O si no, tendrás que comprarla y ponerle como siete, ocho o hasta nueve pinzas en la cola para comer. Imagínate, tenía así como todo el pantalón y pinzas. ¡Ay, claro! ¡Fanática de ustedes! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, te pinte, perdón. ¿Cómo estás? ¡Holi! Policía de Luciana, la otra niña de Luciana y Navila. Hasta le quería pedir una foto. Luciana y Navila. No, la niña con la que nos llamamos fue toda la otra niña. Sí. Ay, sí. A ver, mamá, te tengo que enseñar a... ¡Ay! Mira como la de Luciana. ¡Anda, le gusta! No, no, niña. Déjame ver qué chismes hay nuevas. ¡Ah, mamá! Nunca en la vida podría ser que se aprendan un frente así de ticotón. Enseñalos a la leche. Es que es como así, ¿no? No, 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 no. ¡Ah, mamá! Ah, sí, yo le voy así. Pero, como el señor Juan no se pasa aquí en la hija. Ah, sí, anda así. ¡Ah! ¡Me caí! Así le hace la bebida ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo es con vos? Pues estas fueron las compras del día de hoy en Zahara. No olvides usar tu faja Sol Beauty and Care abajo de tu ropa de cualquier marca que compras. Nos vemos a Zahara y si les gustó el video, déjenos likes, coméntenos y bye.